Hola amigos, soy Ots, porque si no iba a tener su camiseta y estos cabrones acaban de canjear 666 mil puntos del canal en cuestión de 30 segundos para que juegue una partida entera jugando a Killer hablando en español. Lo he hecho una vez y casi que me arrepiento para el resto de mi vida, pero ante tal devoción no puedo hacer otra cosa que aceptar el desafío. Así que jugaremos una partida en español. Gracias a Dios, me parece que sé cómo se llaman estas habilidades en español, así que las llamaré por su nombre en español. Vamos a utilizar devoción oscura, intervención corrupta, juega con tu comida y barbacoa de chile. También tendremos la... ¡Ey, un momento! ¿Por qué están en español? ¿Por qué están en inglés? Bueno, imaginaos que están en castellano. Floor del memorial y el memorial de Judith Meyers. Y unos punticos buenos, ¿por qué no? Muy bien, tenemos a un escuadrón Claudette y a una pobre que está ahí solita. Muy bien. ¡Ah! Tienes razón, tienes razón. Se me había olvidado que cambié las propiedades de mis opciones para que no se reseten, así que ha vuelto a cambiarse el inglés. ¡Ups! Culpa mía. Sí, 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 sí. Tienes razón, tienes razón. Ahora que lo mencionan, no les falta razón. Soy imbécil. Pero eres español, ¿no? Sí, soy español. Esta es una buena práctica para mi español. Para, no por. Para y por son muy similares. Para es towards. Por es, like, for the benefit of, básicamente. En esa es practicar para tu español. Towards your Spanish. ¿Eres catalán, no? Sí. Yo soy de España, pero si vosotros no sois de España, en España hay una región en el norte-este llamada Cataluña. Y en Cataluña y en algunas de las partes colindantes hablamos catalán, que es un idioma. No es un dialecto, como mucha gente cree. Es un idioma que también viene del latín. Así que, al igual que francés, el portugués, el italiano, es muy parecido al castellano, pero no es exactamente lo mismo. Y todo el mundo que nace en Cataluña básicamente lo aprende en la escuela. How easily can you switch between reading Spanish and English chat? Puedo cambiar fácilmente, pero hay algún cable aquí que se me cruza. Es un poco raro. Tú sabes español, pero Nina también. Nina está aprendiendo y es muy lista, aprende muy rápido. Pero ella solo sabe algunas palabritas. Todavía no lo puede hablar. Del todo. Me parece genial esta idea de una partida. Espero que todos sean respetados. Ah, seguro que sí. Vale, parece que hemos ido a la... A la escuela... ¿Cómo se llama? La guardería de Barham, número 4. Es probablemente... No, esta es la número 3, ¿verdad? No, es la quinta. Hi, wet black. No, tu acento seguro que es precioso. Aunque el Texas Beach te ha hecho ahí un... un apaño raro. Esto no me gusta demasiado. Oh, escucho a alguien respirar. Hay alguien aquí arriba. Ah, no estaba arriba. Estaba aquí. Justo detrás. De la pared. Alguien arriba también porque puedo escuchar los... El pisotear en el suelo de arriba. Vale. Hemos salido de... Categoría 1. Vamos a tier 2 ahora. Seguro que siguen aquí. Vamos a ver. Ese... ¡Oh! Tenemos una... Tenemos una... Una noche de pijamas. Ok. Seguro que salta. Vale. La engañamos aquí. No os preocupéis. ¡Oh! Mi luz roja. ¡Ah! ¡No! Adiós. Vamos a romper el palé. Tengo bastante seguridad de que habiendo... Tres personas aquí, seguramente la cuarta no está haciendo nada productivo. Parece que se estaban todas escondidas sabiendo... Esperando a ver qué hacer. La colgaremos aquí y echaremos un vistazo a los generadores que están más cerca de donde han aparecido. Que es seguramente esta casita. Barbacoa de Chile también a lo mejor nos da algo de información. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. Perfecto. Vale. Creo que la idea aquí es ir por el agujero del medio. Y a lo mejor... Coger a esta persona desprevenida. Seguro que sí. ¡Oh! Mira esto, tío. Estás como una cabra. ¡Claro de él, sal de aquí! Adiós. No tengo ni idea por qué he hecho eso. ¿Había un dono? No. Ustedes. Vosotros habéis canjeado 600.000 puntos en tiempo récord para que hablara en español. Será una partida solo. ¿Qué significa perfecto? ¿Perfecto? Significa sub con tier 3 ahora mismo, por favor. Necesito. En algunas partes. Taco por tu burrito para Miguel. Es curioso, pero yo creo que en películas americanas no traducimos el nombre. Así que, si tú ves la película de Halloween... ¿Cómo se llama la peli de Halloween en castellano? Creo que se llama Halloween igual, me parece. Si la ves, verás que le llaman Michael. En algunas películas muy antiguas, la gente de España cambiaba el nombre por la versión castellanizada, básicamente. Así que... Figuras históricas... A ver si se me ocurre una, por ejemplo. ¿Se os ocurre alguna... ¿Alguna figura histórica? Que en castellano la gente mayor la diga diferente. ¿Miguelina el vecino acosador? No, no. No exactamente. Julio César. Yeah. Like, we... We in Spain, we basically... Adapt the names. Ups. En España adaptamos los nombres, básicamente. Seguro que si pienso un poquito se me ocurriría algún otro ejemplo. Por ejemplo... Karl Marx. Hay... Creo que a mi padre le he oído decir algo así como Carlos Marx. Creo que hay gente que traduce los nombres de esa manera. Es un poco extraño. Pero en España no creo que le llamemos Miguel Myers. Sería rarísimo. No. Oh. ¿Puedo ir con la comida? ¿Nos ha dado un... Un token? Oh. Sí, por favor. Adelante, adelante. Con gusto. Tan, 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 tan. Y... A mi mir. ¿Eres de España? Sí, soy de España. Porque tenemos devoción oscura. Nuestro radio de terror se va a quedar en cloud, eh. 32 metros. Y nuestro... Nuestro... Personaje va a tener cero. Así que, bam. Topresita. Quizá haya otra persona aquí. ¿A qué más podemos pillar de subevenidos? Aquí no hay nadie. Vale. Volvamos. ¿Cómo es posible que te cambie la voz? Parece que estoy escuchando a otro. No lo sé. Oh, ¿es nivel? Vale. Se llama nivel. Nivel 3. Tiene sentido. Porque la traducción directa de tier es categoría. Pero categoría 3 suena muy raro. Es como un huracán o algo. Nivel 3 suena mejor. Una pregunta, brother. Allá en España siguen tomando el pendejo como una ofensa, ¿verdad? No. Yo creo que la mayoría de gente española entiende que pendejo es como un pendejo. Como un insulto en Latinoamérica. Y si a mí me llama un tío, ¡eh, pendejo! Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Yo entiendo que es como, ¿sabes? Que según el contexto o me está insultando o es una manera de hablar. No creo que en España nos molestemos mucho. Lo que pasa es que en España y en Latinoamérica hay diferentes cosas. Por ejemplo. Oh. Había una persona justo aquí. Ah, aquí está. La expresión coger. Que significa to take something. Agarrar algo. Incluso la expresión agarrar. En España no tiene ninguna connotación sexual. En Latinoamérica agarrar o coger a alguien significa otra cosa diferente. Así que esas pequeñas cosas a veces envenenan el idioma. Y normalmente son objeto de bromas y... No, no hay ningún problema, sinceramente. Si no has venido a España nunca, verás que en España, obviamente cambia de región en región. Pero en España hay muchísimos inmigrantes. Yo en mi clase, en mi instituto, la mitad de mis colegas eran de norte de África, argentinos, este de Europa. Estamos acostumbrados a que la gente hable un poco diferente que los otros. ¡Madre de Dios! Un poco más si tienes ese árbol. Digo, si hay alguien aquí. ¿Dónde ha ido? Sí, Remdam, con práctica lo haces. ¡Ey! ¡Amor mío, ven aquí! ¿Qué me estás trayendo? ¿Un sándwich? Oh, Dios. Y parece más gordo que yo. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Sorry, I forgot that. ¿Puedo probarlo? No va a salir de aquí con... ¡Uh! Vale, me equivoco. Es verdad que no estamos en nivel 3. ¿En México es un gran insulto? ¿No lo utilizáis así en plan de coña? ¿Entre amigos? ¿Pregunta? A lo mejor no. ¡Madre! ¡Oh! ¿Una buena finta? ¡Bien hecho! Estaba en una mala posición, pero... No se ha rendido. Dejad que os presente a Nina. Nina, ¿quieres decir hola? ¡Hola! Envíales un beso. No, no a mí, a ellos. Gracias. Ok. Tenemos una persona en la mitad del mapa. Sinceramente, he perdido un poco la noción del tiempo y del espacio. No me acuerdo exactamente dónde estaba todo el mundo. Pero alguien estará aquí. Y si mi sentido alárnido no me falla, seguramente estará escondiéndose en otro jodido arbusto. No, a lo mejor no. A lo mejor no. Vale. No os preocupéis, cambiaremos al inglés pronto. If you guys are not understanding anything, forgive me, we'll switch to English after this match. Or maybe not. Creo que es la última vez ya. A ver si... Oh, con barbacoa quizá encontremos a alguien. Hey, Melilla. Thank you so... Gracias por la suscripción. Oh, ¿habéis visto eso? Ha ido a la taquilla. Si queréis, por cierto, ver a alguien que juega Dead by Daylight mejor que yo y más a menudo que yo en castellano, podéis ver a Leonek. Está en el chat ahora mismo. Es un chico tímido, pero... Clicar en su canal y darle un follow. Y si tenemos un mod que no sea el mismo, para que no quede feo, que le haga un shoutout. Mods, shoutout a Leonek en chat. For being... Criminally beautiful. Estoy mirando las esquinas porque creo que ese es el tipo de persona. Lo que os decía. Oh, Reu, sí. Por cierto, ReuDick. Otra persona fantástica en la comunidad hispano hablante. ¿Han canjeado el millón de puntos? No era un millón. Eran 666.000. Pero lo han hecho como en 20 segundos. Ha sido increíble. O sea, me esperaba que lo pudierais hacer en un día a lo mejor. Pero digo, bueno, voy a poner dos por si acaso. Y lo habéis hecho en 10 segundos. Ha sido una pasada. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Yo también. ¿Podemos llegar a nivel 3 otra vez? Yo creo que no. No. Está sequísima, pobre. La hemos exprimido como una mandarina. ¿Conoces a menos 13? No lo he conocido en persona. Pero hemos charlado. Es un chico muy majo. Así que un poquito, sí. Ah, sí, Daikuru. Pero ese era individual. Esta recompensa que hemos puesto era colectiva. Y vosotros lo habéis hecho colectivamente muy rápido. Vale. Hemos visto que tienen por modus operandi meterse en taquillas. Así que podemos intentar. Adivinar qué taquilla esta muchacha habría encontrado primero. Y... Sinceramente no lo tengo claro. Si hubiera estado en una ya habría salido. No lo sé. Echaremos un vistazo. Si encontramos la trampilla, perfecto. Si no, la encontraré ella y... Pim, pam, pum. To be fair, if you're having trouble understanding, I'm speaking very fast. I'm like, I'm speaking as if I was talking to another native speaker. Así que no os sentáis muy mal. No, no. Tenías que correr, por el amor de Dios. Qué bien te va a hacer. Esconderte. Jeje. Supongo. Vamos a ver si le podemos sentar la trampilla. No, por favor. Ve. ¿Ves? Paciencia. Chao, chao. This looks incredible, babe. Wow. I tasted everything you put in it. Oh. I brought you some T2. Wow. That's most welcome. Thank you. Oh. Ranko 17. Un segundito. Vale. Perdonadme. Hasta aquí la partida en español. Espero que os haya gustado, porque no voy a hacer esto hasta el año que viene, por lo menos. Que será en cuatro días, pero bueno. Ya me entendéis. Gracias. Y ahora, we're switching back to English. Thank you very much. GG, bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.